Bienvenidos al taller de informática, desarrollado para los afiliados de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas. Mi nombre es Edgardo Bianco y los invito a trabajar y aprender el siguiente tema. En la clase de hoy vamos a ver los tips de prevención para evitar estafas y robo de datos. Para ello vamos a entrar en el concepto de phishing. Phishing es el concepto en el cual el delincuente, quien nos quiere robar los datos, sale de pesca. En manda, cantidades de mensajes por distintas vías, intentando que los usuarios o los receptores de estos mensajes caigan en la trampa. El ataque de phishing tiene cuatro componentes. Siempre se hace a través de medios electrónicos. Puede ser un correo, una cadena de WhatsApp o incluso una llamada. Siempre el atacante se hace pasar por una persona de confianza o una organización conocida o una empresa conocida y famosa. Siempre pretende también que actuemos rápidamente porque los tiempos se acaban por una u otra razón. Y el objetivo siempre es obtener información confidencial de nuestras cuentas o números de tarjetas de crédito. Hay cuatro signos que indican que es una estafa. Cada vez que recibamos alguna notificación, entre comillas, extraña o que pretende ser respondida rápidamente, tenemos que identificar cuatro estadios. Los tiempos siempre se hacen pasar por una organización conocida o una empresa. Puede ser una empresa famosa. Por ejemplo, Por ejemplo, fíjense esta cadena de WhatsApp enviada aparentemente por Toyota. Fíjense que está el logo, está la celebración del 100 aniversario, que seguramente puede ser verdadera. Siempre van a buscar datos que por otro lado nosotros podamos saber que son correctos. Pero fíjense, lo primero que hay que chequear es la dirección a la que nos invitan a acceder. Fíjense que ahí abajo dice toyota.com, pero en realidad ese no es el link que nos están invitando a acceder. El link tiene Toyota en la mitad del texto. O ni siquiera hasta a veces podría estar al último del texto. Todas las empresas hacen lo mismo. Cuando tienen esos numeritos y esas palabras extrañas al principio, después del HTTP, eso ya es signo de que no es original de Toyota. Ahí ya de por sí, esto no deberíamos ni siquiera abrirlo. Lo voy a abrir para que veamos en qué puede terminar. Pero ven, fíjense. Acá me está diciendo que es una celebración, entonces voy a ganar unos premios. Y estos datos y estos clics que yo voy haciendo, por más inocentes que parezcan, pueden ser complejos. Ahí me está diciendo que yo haga clic en alguno de estos regalos para ver cuál me va a arreglar. Fíjense que incluso salen los comentarios, digamos, de participantes. Dos minutos de Go. Hace dos minutos que mandó Sofía y dice que no ganó nada. Otros que dicen que no es fake, que no es mentira. Son todos comentarios absolutamente falsos de que esto no es ninguna estafa, ni ninguna cuestión de phishing, sino que es algo verdadero. Fíjense que no hay ninguno que diga algo en contra. Solo se lamentan por no haber ganado. O porque ganaron algo espectacular. Entonces, esto ya, ahora ya sí, no voy a hacer ningún clic porque ya me podría descargar algún virus. Entonces, cuando llegamos y observamos esto, automáticamente en realidad lo que habría que hacer es avisarle a nuestro, a quien envió esto, que si no lo queremos hacer de forma pública, porque a veces le parece como que uno le estuviera endilgando que no mande ese tipo de cosas, de forma primada, si fuera una cadena de WhatsApp, de forma privada, le escribimos un mensaje por privado diciendo, mirá, eso me parece que es un virus, guarda con eso. Cosa que encima se arma una discusión, no, que me lo mandó mi amiga, que esto, que lo otro. Entonces, sí, probable que todas estas cosas las recibamos de gente conocida y confiable. Solo que ellos también entran y caen en la trampa de reenviar esto, porque una de las cosas que tienen estas cadenas es que si uno lo reenvía, parte del premio es reenviarlo a otras personas. Entonces, cuando uno elige el reenvío a otras personas es cuando esto se viraliza y se hace una estafa mayor. Bueno, entonces siempre van a decir, el segundo dato, para saber que es parte de una estafa, es que un problema grave o serio o que termina todo, o un premio. En el caso recién que vimos de Toyota, el beneficio es un premio. Aquí en este otro caso vamos a ver que el problema es la cuestión acá a solucionar, supuestamente. Fíjense aquí, el correo dice, estimado usuario, todo muy delicado, muy ameno, muy cordial, pero dice, lamentamos que te vayas. Entonces acá salta que en realidad, aparentemente yo hice algo para desvincular mi cuenta de, nada más ni nada menos que Microsoft, un hotmail. Fíjense, ahí está el loguito, todos los loguitos de Microsoft, aparentemente todo concuerda con una notificación que aparentemente es verdadera. Fíjense, de no hacerlo, su cuenta quedará deshabitada permanentemente. Entonces cuando yo quiero confirmar este correo, es cuando me empiezo a pedir los datos de la cuenta. Y cuando doy los datos de mi cuenta, es cuando ellos aprovechan y acceden. ¿Cómo puedo también chequear que esto es mentira? Bueno, simplemente de vuelta, ¿ven? Fíjense, acá, soporte técnico dice, sedicard3.hotmail. Nunca Microsoft va a tener como correo, un nombre de correo tan elemental. Sedicard, esa es la mentira, digamos. Acá es donde nosotros podemos chequear que esto es mentira. Y la otra, que también se puede hacer, si uno duda, no, pero me parece que esto, que el otro, que es verdadero, que se yo, bueno, es llamar directamente a los representantes de la empresa o lo que sea. Cuando tenemos dudas y estamos recibiendo algo y nos parece que, bueno, sí podría ser una mentira, pero si es verdad, ¿qué hacemos? Bueno, entonces cambiar, cambiar, digamos, la forma de llegar a ese dato sería al revés. Sería llamando nosotros a la empresa. Buscamos el teléfono, en este caso del Microsoft, y si no, el banco. Muy probablemente los bancos también tienen muchas trampas de seguridad que hacen que pueda ser que me estén llamando del banco, incluso por teléfono. Entonces podríamos estar pensando de que verdaderamente me está llamando del banco. Entonces digo, bueno, está muy bien, dame tu nombre, tu cargo, y corto, y llamo al 0800 Banco Francés, 0800 Banco Galicia, y pido hablar con un fulano de tal, en tal área, bla, 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 bla. Esa también es otra forma de que si, por alguna razón, pienso que es verdadero lo que me están diciendo, yo salto, digamos, la posible mentira, llamando personalmente, pero digitalizando yo los números del banco y no a los que me piden ellos que haga. Todo aquí está, fíjense, la dirección, California, todo hace pensar que esto podría ser verdadero. Pero el dato principal acá es el SediCards 3 Hotmail. O Usalca Hotmail, ¿ven? Fíjense que incluso acá ponen communicationmicrosoft.com Pero esto, ahí está la mentira también, ahí yo podría entrar y pensar que esa dirección es parte de ellos, y no es parte de ellos, sino que ellos enviaron esto también a esa supuesta dirección de correo que tal vez no exista. Entonces, esa dirección de correo que dice communicationmicrosoft.com parece también más valedera, ¿ven? Pero fíjense que el from es el que importa. Desde dónde viene, no a quién va, ¿sí? Porque eso podría ser incluso hasta verdadera. Lo otro que hacen continuamente, ¿sí? En esta situación es presionar para que yo actúe de inmediato. O sea, todo lo que va a pasar, va a pasar en menos de dos, tres horas. Con eso están jugando, con la posibilidad, digamos, de uno perder lo que... En ese caso, uno se apura a generar, digamos, la respuesta y evitar lo que podría ser una pérdida del mail o una pérdida de quién sabe qué datos, de qué cuenta, de qué banco. Entonces, siempre que es muy... Si están operando para que yo lo haga rápidamente, bueno, eso es 99.9% de que lo que me están diciendo es mentira, porque si fuera algo verdadero no habría tanto apuro. Y la otra parte que identifica que es una estafa es que explican o piden que entremos a una página determinada, que generalmente esa página va a estar linkeada por ellos y va a tener como la vista por fuera de que es una página web. Y entonces ahí me van a poner, por ejemplo, los datos de la tarjeta. Cuando yo caigo y digo, bueno, sí, voy a responder, vuelvo a entrar en un ambiente que puede ser de Microsoft, de Toyota o de la empresa que sea, para que yo ponga los datos y recibir ese beneficio o comprar esa ganga, un Toyota por mil, dos mil, cinco mil, diez mil pesos. Pero en ese momento me están tomando todos los datos de la tarjeta para ser utilizados en otros ámbitos, por supuesto. Y al instante que carguemos los datos nos vacíen las cuentas o utilizan la tarjeta para sus compras. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esa estafa? Las cosas que tenemos que hacer, bueno, repito, nunca dar los datos personales. El banco se cansa de decirnos que nunca se nos pedirá contraseña, nunca se nos pedirá datos personales. Siempre tenemos que intentar entrar por los cánones normales, por la app del banco, por la página web del banco y eventualmente por la página web de Microsoft y eventualmente por la página web de Toyota. Pero nunca tenemos que dar nuestros datos de forma repentina, así, sin ningún tipo de aviso. Otra cosa que hay que hacer es, como decía recién, tratar de evitar y resistirse a esa presión de decir uy, no, que me pasa esto, me pasa lo otro y entonces tengo que hacerlo ahora porque si no se me acaba, se me borra todo el celular, pierdo todas las fotos, quién sabe lo que puede ser. Siempre uno está como tentado a decir, o incluso hasta decir, bueno, no, sí, si esto no va a pasar nada, si yo le doy mi nombre de usuario, si no le doy mi contraseña, no sería nada, pero hay que tener también cuidado porque muchas veces ellos tienen nuestros datos y solo le faltan algunos elementos. Hay empresas que han vendido los datos y pueden tener la mayor parte de los datos que nos están diciendo y ya los tienen, ¿sí? Entonces cuando yo pido, le doy el nombre de usuario, lo único que hacen ellos es, por ejemplo, volver a pedir la contraseña a la página web correspondiente para reiniciar esa página. Entonces siempre hay que estar resistiéndose a dar cualquier tipo de información a menos que uno sepa que realmente es seguro. Y aquí lo mismo, ¿sí? Los métodos de pago, ¿sí? Siempre son muy específicos. Comprar, hay una modelería también que es comprar tarjetas de regalo. Vieron que hay muchas casas en Amazon y en varios sitios web, tienen para que yo en vez de comprarle un producto a un amigo o a alguien, le compre una tarjeta, ¿sí? De regalo de esa casa. Entonces la persona en realidad se hace de dinero y lo único que tiene que hacer es ir y decir, bueno, yo quiero comprar tal cosa con esa tarjetita, digamos, que me están regalando. Bueno, eso es parte también de una posible estafa porque cuando doy algo que parece un poco inocente, como es una tarjeta de regalo, en realidad ahí me están tomando todos mis datos para replicarlo en otros lugares. Y lo otro que siempre hay que tener en cuenta es buscar a alguien, ¿sí? Llamar a alguien, che, mirá, me está llegando tal cosa, me están pidiendo tal otra cosa y, bueno, será verdad, será mentira, no, ya me llegó, el otro, y qué te digo, bueno, y esa otra persona, que en este caso podrían ser ustedes, si ustedes saben, asesorar a alguien más diciendo, no, fíjate la dirección que tiene. Si no es toyota.com desde el principio, es seguro que es una estafa. Entonces, compartiendo y hablando, no se pierde nada y se gana muchísimo. Una vez que supongamos que no nos dimos cuenta, reaccionamos mal o entramos mal o se cargó alguna app que no queríamos, entonces puede ser que nuestro teléfono se haya infectado, que ya esté infectado, ¿sí? Esto sería un paso posterior, digamos. Ya no nos dimos cuenta qué pasó, instalamos algo que nos sugirieron y entonces cómo podemos hacer para identificar si el teléfono está siendo despiado. Y para ello vamos a detectar las siguientes o tratar de detectar las siguientes funciones, ¿sí? Por ejemplo, el teléfono está más lento. Un día para otro el teléfono empezó a andar más lento, ¿sí? Hay que tener en cuenta, bueno, que el teléfono tiene su vida útil, la batería tiene su vida útil y podría pasar que, de repente, si es paulatino el desgaste, bueno, es una cosa, pero si es de un día para el otro, ¿no? Hoy, ayer me andaba perfecto y hoy ya me ando muy lento, bueno, hay que sospechar que podría haber elementos que me hacen pensar que sufrí un ataque, ¿sí? Si se calienta demasiado, ¿sí? Porque generalmente los virus, digamos, que pasan informaciones que tienen adentro, que ya los tenemos adentro del celular, están actuando todo el tiempo, cosa de que cuando yo ponga algún dato o alguna información importante y que viole la seguridad, ya el teléfono esté funcionando y el virus esté funcionando y mandando el registro de eso a los estafadores. La batería, la batería que... La batería se va gastando con el tiempo, pero si de un día para el otro yo lo supercargué y a las dos, tres horas, sin tener mucho uso, ya se acabó la batería, bueno, es una forma de sospechar de que no está funcionando bien. Y la otra son las apps sospechosas, ¿sí? Como vimos en las otras clases, ¿dónde están las apps? ¿Sí? Podríamos ir y ver qué apps están. Recuerden que es... Me voy a los ajustes y en los ajustes voy a aplicaciones. Todas estas aplicaciones, ¿sí? Recuerden que hay muchas, muchas aplicaciones, pero bueno, si veo alguna que... Dije, no, esto no estaba antes, ¿eh? Yo acá tengo cargadas muchísimas. Si yo veo alguna que no estaba cargada antes, Si bien son muchas, yo sé que es difícil de ver y decir, no, esta no sirve o no, o sí sirve. Pero, a veces sí se pueden identificar. Lo que debo hacer es... seleccionarla, si la identifico claramente, y desinstalarla desde aquí abajo, ¿eh? Abrirla, desinstalar o forzar cierre en desinstalar. Quito esa aplicación por si fuera la del virus, la que me está molestando. Entonces, ¿cómo soluciona? Bueno, los ataques aquí pueden venir desde, como decía recién, desinstalar esas apps sospechosas. Bueno, voy y desinstalo lo que he considerado sospechoso. Tener cuidado con el uso de las apps con geolocalización. ¿Esto qué pasa? Tenemos apps que nos van rastreando por dónde estamos. Bueno, si estamos utilizando el Google Maps porque estamos yendo de un lugar al otro, bueno, tiene lógica utilizar esa geolocalización. ¿Cómo me fijo eso? De la siguiente forma. Voy a ajustes. Voy a privacidad. y aquí administrador de permisos. Y fíjense que tengo los tipos de permisos que yo fui dando a las apps para que accedan tanto a la cámara como a la geolocalización como a los micrófonos. Ubicación sería la geolocalización. y aquí abro y chequeo UI del sistema es el sistema de Android. Eso está correcto. Política del dispositivo es también de Google. El Maps claramente sí lo tengo activado porque yo quiero que me siga cuando estoy en la ruta y si veo una aplicación que no tiene ningún sentido que me esté siguiendo por donde voy hago clic ahí en la aplicación y pongo rechazar. El Bixby Routine es parte del sistema del Samsung así que tampoco lo puedo desactivar pero si pudiera desactivarlo lo único que tengo que hacer es rechazar aquí y va a dejar por lo menos esa app va a dejar de seguir. El compromiso solo durante su uso estas son las otras apps ven que aquí estas apps se activan solo cuando yo las abro cuando yo abro recién ahí le estoy permitiendo que entre bueno podría hacerlo continuamente o podría desactivarlo también. Lo otro que podemos administrar de vuelta dentro de privacidad y administrar permisos puedo desactivar desactivar el micrófono si no quiero ser escuchado bueno ahí también hay muchas muchas apps que me están digamos tienen la capacidad de entrar al micrófono y tomar lectura de lo que estoy diciendo si por ejemplo yo veo alguna que no tenga nada que ver estas son todas las aplicaciones que tengo para transmitir y para hacer un meeting como el Google Meet que tengo para transmitir o para dar una clase el Shazam es para identificar para identificar música entonces si o si tengo que darle acceso al micrófono y bueno obviamente el WhatsApp este ex-recorder que es con el que estoy grabando ahora bueno todos aquí tienen una razón valedera para que yo les dé acceso al micrófono pero si yo viera alguno que me parece que no tiene nada que ver bueno puedo cortar y desde ahí si estuviera ingresando al micrófono a escuchar lo que yo estoy diciendo bueno sería una forma de limitar ese acceso y por último una de las formas también de evitar ataques estafadores las wifi públicas son lugares de acceso también como cualquiera puede acceder sin ninguna contraseña sin nada permite que los delincuentes los hackers puedan entrar a mi teléfono y escarbar en mis datos y con esto concluimos la clase de hoy la clase de hoy